Para todos ustedes recordamos De parte de la Super Orquesta para todo Puerto Quijal Dice Somos Estos son 64 años de aniversario, mi gente Un honor para la Super Orquesta estar con ustedes ¡Como! ¡Cumbias, cumbias! ¡Rivito! ¡Roni Chávez! ¡Cumbia! ¡Salón! ¡Quiero! ¡Garías, cumbias! ¡De Argentina! ¡El Naucho! ¡Como! ¡El Naucho! Dice ¡Y para ti mi amor! ¡Dos! He creído olvidado en el pasado Y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que brinda en mi alma Y no logra apagarse ¡Como dice! He creído olvidado en el pasado Y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que brinda en mi alma Y no logra apagarse ¡Cumbia! Desde que viví inesperado Y que tengo que un beso de amor Tu amor ha sido encadenado a mi corazón ¡Wopa! Mi amor ha sido encadenado en mi corazón ¡Oye! Dime qué es lo que ha pasado Porque te has robado a mi corazón Me dejaste beber el veneno de este lujo de mi corazón Me dejaste vivir el veneno de este lujo de mi corazón ¡Vamos, chicas! ¡Dónde está la mujer en solnera! ¡Oye, guapa! ¡Guapasá! ¡Y para ti mi vida! Y yo me enamoré de un lindo amor 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 Y para todas las morenas de Quijarro y del mundo entero Soy la super orqueza de Santa Cruz para el mundo Morena, sé que estoy haciendo daño Estoy matándome de pena Pero es que sigo encadenado Y ese recuerdo que no deja No deje en paz mi corazón No puedo olvidarla No he podido, no No puedo olvidarla No he podido, no Ay, morena Cuando traigo yo buscaba O tal vez compres un cariño Ay, morena Perdóname si te lastimo Pero no es hora que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busques solo No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay, como dice Como dice mi gente Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena 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 Y para que te lastimo No tiene sentido Morena 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 Y para ti mi amor Incomparablemente Y para ti mi amor Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres nos mueve con solo mirar Yo como todos creía en ti Luciérnaga 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 Como se treten y se apagas y se sale ¿Cómo dice? Luciérnaga 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 Como otro día cuando aprendas a amar Y en las teclas Ocelo Cuando suena el hermano Soy que esta la derecha más alegre con las manos arriba Con clients Oh S��o ¡Que rico! Que knew Cumbia Tienes la buena Disé Disé Yo como todos caí en tu rey Pero por fin desperté ¡ÁÁLLU CONcisÉ Luciérnaga Luciérnaga Como se treten y se apagas y se sale Disé Luz y el nagan, luz y el nagan Como otro día cuando aprendas a amar Luz y el nagan, luz y el nagan Como se prende y se apaga sin cesar Luz y el nagan, luz y el nagan Como otro día cuando aprendas a amar Como se prende y se apaga Como se prende y se apaga sin cesar